Desde la capital de la Tuna Desde la capital de la Tuna Aunque cauda rosa, pero amorosa Un saludo especial para mi comparsita Flor de Tuna de mi pueblo, un río verde, quita, quita Esa vueltecita, esa vueltecita Muy honesta, muy honesta Y acupis la marpari, gila, gila, mayun Ancha caudaloso Amarax y cuchunista Aunque caudaloso, pero amoroso Y acupis la marpari, gila, gila, mayun Ancha caudaloso Amarax y cuchunista Aunque caudaloso, pero amoroso Y acupis la marpari, gila, mayun Y acupis la marpari, gila, mayun Aunque caudaloso, pero amoroso Y acupis la wiki, gila, gila, mayun Ancha caudaloso Y acupis la marpari, gila, mayun Aunque caudaloso, pero amoroso Vamos a llevar, hasta tu cipuna Vamos a compartir la flor de espuna Toma sueltas Vamos a poner un chico, ciparcita, mayillanta, mayillanta Muy lista, muy lista Toma sueltas Toma sueltas